Y pues nada chicos, este Campus Party seguimos, seguimos aquí adelante, no paramos, Giovanni ya estás por allí porque tenemos al invitado artífice también de este gran escenario, nuestro aliado principal impulsa, así que Giovanni por favor cuéntanos de qué se trata, muchas gracias a todos por continuar. Hola Oscar, gracias. Tenemos un invitado de lujo, además que es uno de los aliados súper fuertes de Campus Party, él es el doctor Ignacio Gaitán, presidente de Impulsa Colombia. Entonces tenemos una charla muy interesante sobre innovación y tecnologías 4.0. Entonces vemos que el doctor Ignacio ya está listo, pero antes de eso y de saludarlo, Ignacio, queremos contarles qué vamos a ver en esta charla, una breve introducción. Entonces la idea es hablar sobre tendencias en términos de innovación y panorama a nivel Colombia y a nivel América. De otro lado también vamos a hablar de las industrias 4.0, cómo potenciar esas industrias y cuáles son las tendencias tecnológicas en términos de aplicaciones, tecnologías emergentes, red, etc. Y muy importante, cómo influyen esas tecnologías. Tenemos un nuevo entre porfa. No, es cierto que no hay nada más. En la reactivación económica frente a la coyuntura que estamos viviendo del COVID-19. Listo, también queremos decirles que Ignacio Gaitán Villegas es abogado de la Universidad Sergio Arboleda, con un posgrado en Derecho Público y Económico y Derecho Comercial y Financiero. Cuenta con un mágister en ejecutivo de administración de empresas y ha estudiado en la Universidad CEU de Sao Paulo. Tiene un MBA en la Universidad Adolfo Ibañez y del Business School de Barcelona. Actualmente, Ignacio Gaitán es el presidente de Impulsa, de Impulsa Colombia, que como les cuento, es el brazo emprendedor que apoya a los emprendedores y que apoya todos los procesos de emprendimiento y además es nuestro aliado principal en Campus Party. Ignacio fue decano ejecutivo de Prime Business School de la Universidad Sergio Arboleda. También se destacó por su gestión en proyectos académicos en el sector corporativo y el desarrollo de procesos de internacionalización y transformación de la cultura en las organizaciones. Así pues, que mientras llega Ignacio, estamos listos. Ignacio, bienvenido a Campus Party y World Life. ¿Cómo estás? Ay, Guío, bien, feliz. Estaba pensando que hoy es viernes seis y media y en una época distinta, esto sería un horario distintísimo. Hoy creo que es el momento en donde todos estamos recogidos ya. Yo acabo de llegar de Palacio y está haciendo ahorita mi hijo mayor, que creo que es la mejor forma de terminar la semana. Soy un fan absoluto desde el día uno de Campus Party en Colombia. He tenido la oportunidad de ser campusero en el sentido de ser visitante cuando lo hacíamos de la otra manera. Ayer tuve la oportunidad de tener un panel maravilloso con Diego. Y nada, me fregaste con la introducción porque diría un profesor chineno que quiero mucho, cuando uno tiene muchas expectativas, tiene muchas frustraciones. Así que aspiro por lo menos a conversar un poco sobre lo que planteabas, un poco el tema de innovación. En una época en donde la palabra innovación cambió de significado, por lo menos de connotación. Y aquí estoy, aquí estoy para conversar con ustedes. Feliz de la vida, además. Ignacio, pero hay un temita ahí que publicaste ayer en tus redes sociales. Es que acabas de ser nombrado presidente de la red LAI. Un tema súper interesante de innovación. ¿De qué tratar? Sí, Guido. Hace unos años el Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, decidió hacer algo que me parece una iniciativa increíble. Era un poco crear una red de organizaciones de innovación y emprendimiento de Latinoamérica para algo que yo creo que es fundamental y más en temas de emprendimiento, que es la transferencia de conocimiento, mejores prácticas, proyectos conjuntos. Y la red se ha ido consolidando. Hay 11 agencias en la red. Estamos en este momento aceptando la número 12. Si tú haces un mapa, estamos desde Argentina hasta arriba, en Centroamérica. Y es una red liderada por el Banco Interamericano de Desarrollo. Y yo creo que, como les decía a varios ayer, esto no es un reconocimiento a título personal, sino un país que está hablando de emprendimiento más que nunca. Acabo, hace un minuto estaba leyendo un artículo que salió ahorita en la revista de dinero, que en indicadores, por ejemplo, de mujeres emprendedoras, estamos de terceros a nivel mundial, según el GEM, que fue entregado el día de ayer. Estoy realmente dichoso porque tengo una aprehensión. Yo realmente amo un emprendimiento gracias a una mujer emprendedora que fue mi mamá. Y tengo ahora viviendo en casa a una mujer emprendedora que es mi esposa. Entonces, debo confesarte, Guido, que estoy bastante contento porque Colombia, además, es una industria fintech liderada por mujeres, también se destaca entre los cinco países más importantes a nivel mundial. Y yo creo que el día que tengamos equidad género en emprendimiento con mujeres, la transformación del emprendimiento en el país va a ser muy importante. Así que estoy un poco emocionado, estoy emocionado por el tema de RedLive porque, más que yo, el hecho de tener toda la red trabajando en conjunto para la innovación de América Latina es maravilloso. De hecho, los voy a invitar a todos de una vez. Vamos a hacer una gran semana de innovación a finales del año con todas las agencias de innovación de América Latina. Será abierta, así que los invitaremos a todos. Y nada, de verdad que estoy cerrando una semana maravillosa, voy a confesarte, Guido. Bien, bienvenido. Ya puedes iniciar con tu charla de innovación. Listo. Muy bien. Hace la reflexión de la conversación, y les haré una pequeña presentación con algunos slides. Nace de una reflexión que comenzó en los primeros días, a los finales días de marzo, en donde un poco al frente de esta coyuntura tan complicada que estamos viviendo, alguien se me acerca y me dice, Nacho, llegó la época de los innovadores y los emprendedores. Ahorita estaba viendo el panel anterior, y es indiscutible que hoy se habla más de emprendimiento que se hablaba hace cuatro meses, la palabra innovación y transformación digital. Se ha vuelto el día a día. Y enfrentamos todos los países una manera de que era lo digital, unos mecanismos y la innovación, para un poco entender algo que no conocemos, que pasa exactamente igual en las empresas. A veces nos enfrentamos a mercados que no conocemos, necesitamos desarrollar un producto que nunca lo habíamos sacado al mercado, estamos haciendo un prototipo que estamos preparando. Pues eso es, en muchos términos de la pandemia, un enemigo a enfrentar con armas que no conocíamos. Y ello fue parte de la innovación y lo digital. Y a partir de ahí, un poco he querido recoger información, conocimiento de la industria, y nosotros los emprendedores, hacia dónde vamos en este camino. Y es un poquito lo que les quería robar en este momento. Y aquí en este primer slide hay dos excepciones que les quiero compartir, que son maravillosos. La palabra innovación para mí hoy tiene una connotación que tiene que ver con investigación, que es invitarlos a todos los campuseros, a todos los emprendedores, empresarios que se conectan al Campus Party, y decir, miren, esto es una profesión. El emprendimiento no es un hobby. Es una profesión que necesita rigurosidad, necesita data, necesita conocimiento, necesita apropiación. Y por eso, más que nunca, nos acercamos a que la mayoría de tomas de decisiones que están tomando muchos de nuestros países en América Latina frente al coronavirus, está centrada en la innovación. Y ella, de la mano con el desarrollo tecnológico, pero es de la mano, no es la tecnología por la tecnología. Ayer precisamente con Diego Morano y con los panelistas un poco comentábamos eso, en temas de talento. Finalmente el talento va a ser primero. La tecnología no va a ser más que un autopista que va cambiando. Hace muy pocos años hablábamos de cuarta generación con la 4G, ahora estamos hablando de la quinta generación con la 5G, y esto va a seguir cambiando. Pero aquí las dos palabras son fundamentales. Y abajo, ¿por qué yo hablo de innovación asociada a investigación y tecnología? Es porque definitivamente hoy el mayor propósito de la innovación y la tecnología es mejorar la vida de los ciudadanos. No hay otra razón de ser. Si ustedes toman rápidamente estos grandes emprendimientos que han escalado de manera saludta, tienen una cosa característica. Un altísimo porcentaje de ellos nos están haciendo la vida mejor, más sostenible, solucionando problemas sociales. Y quieren marcar la conversación a partir de ahora. A partir de ahí y a partir de ese concepto. Un poco, me he enfrentado a muchos escenarios permanentemente y como que siempre la gente me levanta la mano y me dice, oiga Nacho, realmente estamos preocupados porque la tecnología nos está amenazando. Entonces me dicen, la tecnología está destruyendo empleos. La tecnología está de alguna manera enfrentándonos a una condición que si no generamos nuevo talento, no sabemos qué vamos a hacer. Pues en ese mismo análisis, yo vengo de escuelas humanistas, creo en el ser humano como eje de todas las conversaciones en el mundo. Me puse a investigar sobre este personaje que estoy seguro que los camposeros conocen, que es Sofía. Sofía tiene muchas características, tiene cinco años de edad, tiene pasaporte, que es una característica, ella tiene ciudadanía de un país del mundo, tiene una característica muy importante. Funciona a través, ya lo saben, de inteligencia artificial, donde tiene autoaprendizaje para generar conocimiento y conversaciones. Pero tiene algo que a mí me abrió los ojos frente a la conversación donde la conversación del hombre de tecnología. Y ella aquí nos plantea, un poco señalándolo, que el ser humano, y ahora como con envidia, dice, es la criatura más creativa del planeta, pero también era más destructiva. Solo quiero rodearme de gente agradable, amable, y ayudarnos a trabajar por un futuro mejor. Y aquí los quiero invitar a todos a una reflexión. ¿No será más bien que tenemos miedo a la tecnología? Porque ellos actúan de pronto, generando mejores culturas organizacionales, de pronto son menos destructivos, de pronto son más éticos, de pronto pueden generar un valor que a veces los seres humanos destruimos. Y yo creo que a veces lo importante es no peleemos con la tecnología. Abrámonos el espacio para que todos quepamos en esta nueva área del conocimiento. A ellos también los pueden programar y la inteligencia artificial, el machine learning, todas las tecnologías, pueden generar el blockchain, procesos que la tecnología hace más transparente en los procesos. Así que, simplemente si hago un mensaje de introducción, no peleemos con la tecnología. Hagamos la parte de nuestra vida porque ellos también nos pueden mostrar caminos incluso de comportarnos de manera más transparente frente a un mundo que lo que más nos ha enseñado en medio de la pandemia es humildad y transparencia. A partir de ahí, les quería compartir esto. Esto es un documento que recogemos hace un par de semanas en Impulsa con mi equipo de analítica, con el equipo de innovación. Y me encanta porque es una foto de lo que está sucediendo por estos días en Silicon Valley, en donde nos ponen a hablar de las nuevas tecnologías o de las tendencias después de lo que estamos viviendo. Y hay tres ejes maravillosos. Van a encontrar arriba lo que llamamos tecnologías emergentes, blockchain, computación cuántica, un segundo eje, que es todo el tema de redes, 5G. Yo quiero que hagamos conciencia, 5G va a cambiar la conversación, va a generar un mayor tránsito de datos, va a generar una autopista mucho más robusta para el flujo de la información y tenemos que estar preparados para ello. Hoy la conducción va a ser a carros de alta velocidad y tenemos que aprender no solo a manejar los carros, a tener carros resistentes y a tener la capacidad de aprovechar esa autopista. Y el tercer eje de estos nuevos negocios son las nueve líneas de los startups en la Silicon Valley. Ustedes van a ver en la mitad del eje algunos emprendimientos como ejemplo. Son esos emprendimientos que simplemente se están destacando en cualquiera de sus ejes. ¿Ha guardado un zoom con blockchain? Porque creo que aún estamos emergiendo en esa tecnología y hay una apuesta muy importante para mis campuseros. El mercado con el paso del tiempo va a empezar a demandar mayor desarrollo, mayores personas con competencias para trabajar bajo ambientes de blockchain y hay una invitación muy importante. ¿Cuáles son esos nueve negocios que los quiero invitar a que analicen? El primero es de arriba, lo que llamamos los smart homes, que es toda esta tendencia de crear estos espacios. Yo acabo de llegar a mi casa, estoy en el cuarto de uno de mis hijos. Cogí este cuarto, voy para Campus Party porque la escalera se me asemeja a un lugar de juegos, de pensamiento. De hecho, me subo ahí todo el tiempo. Y este tema del diseño de los espacios va a implicar un reto muy grande. Olvidémonos que trabajo en casa es esto. Trabajo en casa implica tener ahora espacios para yo poder co-crear, tablos digitales, muebles cómodos, sofás, etcétera, etcétera. Implica en la sociedad de tecnología estos nuevos espacios. Un segundo reto que todavía en Colombia está muy importante, muy en la mitad del camino, es el tema de internet, las cosas y robótica, más ahora en donde, por ejemplo, industrias como el BPO van a necesitar llevar sus puestos de trabajo a otros lugares, conectividad a los objetos, con nuestras oficinas, transmisión de información a través de ellos. Creo que hay un reto muy interesante. El tercero es el tema de ciberseguridad. Creo que aquí todas las líneas de trabajo que vamos a ver en adelante en la presentación tienen que ver con esto, con protección de datos. Ahí, 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 se me, 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 mi cata. Con protección de datos. Tiene que ver con, cuando hablamos de comercio electrónico, con mucho mayor flujo de información financiera. Tiene que ver que esta nueva tendencia en la industria fintech tiene ahí en temas de ciberseguridad un reto muy importante. El cuarto, que es muy interesante, sobre todo para los milenias, para los centenarios, es el tema de New Media. Claramente el consumo de contenidos cambió. Pasamos del podcast, televisión tradicional, hoy a streaming, a videos, a contenidos muy cortos, incluso, yo no sé cuántos webinars o eventos de estos nos llegan al día, tenemos que innovar. Ayer Microsoft lanzó un nuevo aplicativo que permite que las clases tengan incluso sensaciones de Toys para tener mayor experiencia. Ahí hay un reto muy interesante de absorber nuevo contenido o nuevas experiencias. Un quinto eje que ustedes lo saben perfectamente que hay una industria fintech siempre presente en Campus Party permanentemente. Colombia es uno de los tres países de América Latina que más está emergente en temas de fintech. Como gobierno soy consciente que tenemos que generar un mejor ambiente regulatorio para ello. Pero indiscutiblemente ya no hablo únicamente de transacciones financieras tradicionales, hablo de seguros, hablo de fintech a través de blockchain, hablo de muchos, muchos mecanismos. Y creo que ahí tenemos una oportunidad muy grande. Para mí es un orgullo muy grande, por ejemplo, ver que WhatsApp toma a Brasil como país de experimentación de nuevos medios de pago a través de WhatsApp y está involucrada una fintech como es New Bank que es creada por un colombiano como David Vélez. Creo que es una noticia maravillosa para Colombia. Una industria que siempre está presente en este encuentro que es la del gaming. Hago siempre una conferencia aparte de lo que esta industria está movilizando. Y una que creo que es natural, que es todo lo que tiene que ver con biotech, con salud, a través de la tecnología, con telemedicina. cambió la forma de comunicarnos y de prestar servicios médicos, de agregar valor a través de los medicamentos, de casi identificar la genética de los pacientes para entrega de información. Un tema que tal vez no le hemos puesto mucha atención que es toda la industria de recursos humanos digitales, prestación de servicios, reclutamiento, desarrollo de nuevas competencias. Estos días comentaba anoche tal vez en un evento que por alguna particularidad me ha tocado hablar con muchos BPs de recursos humanos y me dicen, Nacho, este negocio nos cambió. Y ahí es un reto muy importante. Y el último, no por eso menos importante, es el e-commerce. Muchachos, el e-commerce no es únicamente compras en una plataforma, es logística, son medios de pago, es post-venta, es todo un despliegue en donde tenemos una gran oportunidad como país. Colombia puede ser un hop de comercio electrónico, hace ocho días lo vivíamos en el segundo día sin IVA, que es el día en la historia de Colombia con mayor número de transacciones en plataformas de comercio electrónico, nos falta por mejorar, hubo problemas, pero el segundo día los números fueron maravillosos y ahí tenemos una gran capacidad para todos de desarrollo maravilloso. Este simplemente es un cuadro donde ustedes pueden mirar el nivel de madurez a nivel mundial de las tecnologías, hablando de tres etapas, las tecnologías que están en crecimiento, las que están ya en etapa de consolidación y las que están algo saturadas y esto es una buena reflexión. ¿Dónde está Colombia? Y a partir de donde está Colombia en esa curva es donde tenemos que ubicarnos. Definitivamente, todavía analítica, Big Data está en el orden del día y hay una invitación todavía que sobre todo a la pequeña y mediana empresa trabajemos más constantemente en la creación de una política de análisis de información para tomar decisiones, para variables, para mejorar el producto, en temas agrícolas para analizar mejor momentos de cosechas, variables de insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Siguiente. En ese orden de ideas me he querido atrever rápido a mostrarles una foto de cómo algunos sectores de la economía, de BPO, textil, cosmética, etcétera, han absorbido tecnología. ¿Y por qué lo hago? Muchas veces sucede que hablamos mucho de Industria 4.0, Big Data, Internet de las cosas, Blockchain, etcétera, y a veces no hacemos la conexión de eso cómo conversa con la industria. Les quiero mostrar rápidamente algunos ejemplos de esas industrias cómo están absorbiendo tecnologías. Industria de la tercerización, por ejemplo, call centers, ahí hay un reto muy importante en Big Data de analítica, casi que se cae su peso. El más importante, seguridad de datos, ahí ellos se juegan gran parte de hoy su papel de confiabilidad para crecimiento y desarrollo. El aumento de los dispositivos de Internet, de IoT, de Internet de las cosas para ampliación y capacidad de conexión de diferentes sedes. Esta es una industria que se volvió muy tecnológica y ya no es únicamente recibir llamadas. Ahí todo un tema de despliegue, darle valor al cliente y está demostrado en esta gráfica que el valor al cliente en esta industria se está dando a través de la tecnología. Aquí simplemente les muestro jugadores del mundo, me encanta mostrarles quienes están hablando duro en esta industria, Tata, Accenture, por ejemplo, como empresa de consultor de transformación digital y por otro lado, universidades que están liderando contenido, investigación en esta industria en temas de absorción de nuevas tecnologías. Una siguiente, el sector que para Colombia es muy relevante es la industria textil, muy, muy, muy relevante. Aquí me quedo simplemente con ejemplos para que vean el impacto en lo que es el segundo eje que es biotecnología, que es el desarrollo de todos los nuevos materiales, de fibras naturales, de hilos naturales, de una industria movida hacia la sostenibilidad, todo lo que es la tecnología, incluso ya hay mucha industria que utiliza chips como la industria militar para recoger información de los diferentes textiles y ropa que se hacen y se sampla. Impresión 3D. Empezó una tendencia muy grande que se hacen, hoy no sé si les ha pasado, que uno puede ir a, le toman medidas a través de la realidad virtual, eso pasa a un diseñador y automáticamente la prenda se empieza a imprimir en máquinas. Hoy hay una tercera generación de máquinas de impresión muy interesante en donde empiezan a jugar con toda clase de materiales para que todas las industrias sean impactadas a través de prototipado rápido e impresión y diseño rápido. Un tercer eje que es para mí muy interesante, son los jugadores, dos marcas que todos conocemos mucho, la mitad es este gran conglomerado español que empieza a ser jugador muy importante en temas de innovación y creatividad para subir mercado rápido. Y al lado de la derecha universidades como el Instituto Tecnológico de Massachusetts que en temas de investigación en ese sector es muy, muy, muy relevante. Un cuarto sector que es muy interesante a mí me confieso cuando estaba investigando esto para estos días conversar con en varios eventos la industria cosmética se está reinventando se está redefiniendo más que reinventando y está empezando a por ejemplo involucrar conceptos de genética asociado por ejemplo a la formulación. Hoy hay muchas tiendas en donde te hacen un análisis por ejemplo del código genético para personalizar fórmulas por ejemplo todo lo que es la funcionalidad de los productos de belleza a través de congexéutica todo lo que es el fujo de información en etiquetas inteligentes para identificar componentes de cada uno de los componentes. Esto es una industria que se está volviendo tecnológica se está volviendo sostenible y se está volviendo biológica. Un siguiente sector aquí está en L'Oreal como gran jugador y otra que está tomando muchos países como los nuestros para desarrollar nuevos productos naturales para esta industria. El posconsumo que es todo lo que es sostenibilidad medio ambiente yo creo que unas cosas emocionantes ahorita estoy yo vivo aquí en Chía en Bogotá en Cundinamarca está mirando por la ventana el atardecer y un poco siente uno que el tiempo cambió que las cosas van más lentas ahora a las 4 de la mañana oigo más pájaros de lo que oí hace 4 meses y creo que un poco de eso nos ha generado también un altísimo nivel de conciencia sobre la sostenibilidad y aquí por eso la industria del posconsumo empieza a ser muy importante la economía circular empieza a ser muy importante y la tecnología también aquí empieza a ser un acto muy importante el tema de eficiencia energética conciencia de consumo energías limpias el tema también de manufacturas 3D utilizaje utilización de materiales mucho más biodegradables y todo el tema de entender las cosas me parece relevante en esta industria la siguiente son los jugadores más importantes más relevantes en esta industria muy bien esta casi se cae su peso la sexta industria que es la el sector salud creo que se cae su peso dispositivos médicos aquí está cambiando el mecanismo el tema aquí de manejo de data se están recogiendo muchas muestras mucha información del paciente y el tema de ciberseguridad va a ser muy importante en la tecnología que se cae por su peso el tema aquí también de genómica hoy hoy el tema del conocimiento de los genes y de la información de cada paciente va a ser muy importante y yo diría que lo más relevante aquí es el manejo de la data ha sido uno de los mecanismos que más nos han ayudado a sortear este proceso el rápidamente recolección de información muestreo para empezar a tomar decisiones es difícil lo 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 debemos confesar pero creo que en este sector toda el la industria analítica y big data va a tener una oportunidad de desarrollo de manera muy importante y el desarrollo de tecnologías que ya tienen que ver con biometría etcétera y el actores muy importantes la Food and Drug Administration de los Estados Unidos la Universidad Pensilvania es muy importante y la industria en Medtronic hablando del tema de robótica involucramiento de conceptos de desarrollo de inteligencia artificial en la industria y Johnson & Johnson creo que son muy relevantes y este que para todos es muy importante aquí simplemente dejo la foto la importancia de la tecnología 5G hoy ya Colombia empieza a tener experimentación hace unos días lo anunciaban en el Ministerio de Tecnologías pero efectivamente la tecnología 5G por eso lo pongo como titular es un cambio radical en la industria quiero hacer aquí llamado a que profundicemos el concepto a que aprendamos a generar desarrollo y trabajo en ambientes de tecnología de quinta generación porque aquí la trazabilidad de datos y manejo de información va a cambiar completamente la industria de telecomunicaciones y finalmente cumpliendo con el tiempo el bonus track de todas las conferencias es hemos tenido la oportunidad de conocer cuáles son los siguientes unicornios que se están empezando a configurar recordarán ustedes que unicornios son estos emprendimientos startups que logran que son escalables muy rápido y que logran financiaciones por encima de un billón de dólares y esta foto es maravillosa por favor Cata porque nos empieza a mostrar la madurez de los nuevos sectores después del coronavirus hacia donde se van a mover y simplemente quiero que se queden con esta foto un 30% de estos unicornios son están en el negocio de las empresas y el big data por lo cual demuestra que es la tecnología que está surgiendo que empieza a tener mayor relevancia necesitamos además que toda la industria absorba que entre ellos conecten generen flujos de información el gobierno va a jugar un papel ahí muy importante creo que tenemos que hacer en temas de GovTech un papel muy importante para acompañar grandes flujos de información para tomar decisiones la segunda industria más relevante es FinTech ya lo mencioné hace un rato por eso no me no ando ya la siguiente la industria del cuidado la industria de la salud yo creo que se cae por su peso empieza a haber un desarrollo de nuevos emprendimientos apropiando tecnologías sigue habiendo el hardware en el hardware un papel muy importante el desarrollo siendo muy importante la parte dura para todos estas industrias alrededor es muy importante ya se los comentaba todo lo que es recursos humanos absorbiendo tecnología labor e-commerce como concepto que involucra lo social la logística y todo el retail ahí va a haber una absorción de nuevos negocios de manera muy importante vamos a implementar en los próximos días por ejemplo casi que plataformas a nivel de pequeños municipios en Colombia para probar cómo se comportan municipios encadenándose seguridad ciberseguridad educación de nuevo un gran reto para empezar a generar mayor experiencia en el alumno y en el estudiante y todo lo que son servicios legales ahora uno dice bueno muy bien estos son los unicornios qué países están liderando la nueva industria y simplemente lo muestro porque sigue siendo para nosotros un factor y campus patria es perfecto para esta reflexión un factor de ahí está nuestro 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 mayor meta tenemos que llegar a hacer en América que tienen los países que empiecen a emerger en estos nuevos startups que se escalan en Estados Unidos a través de industrias como FinTech casi que lidera este nuevo camino ya no solo sobre ecosistemas Silicon Valley empieza a emerger California sino también Nueva York Austin por ejemplo en Texas con la industria militar ahí hay un papel muy importante que ellos también están ampliando su camino para encontrar mayor impacto en temas de la nueva industria en Reino Unido industria FinTech es muy importante Alemania en Latinoamérica encontramos Argentina en la industria FinTech pero lo digo muy importante sigue siendo Estados Unidos después Europa continentes que empiezan a liderar esta nueva economía y aquí hay un papel muy importante de las universidades de los centros de investigación privado de la industria de la nueva zona abierta como tenemos y ahí nuestro sueño desemprende que crear ecosistemas mucho más sólidos porque lo que tienen ellos básicamente son ecosistemas entrelazados entre ellos mismos siendo exactamente la hora a la cual teníamos el compromiso con eso les quería regalar esta reflexión no sin antes decir los que los que emprendemos los que creemos en la innovación los que creemos en un país que se puede transformar a través de la tecnología estamos en un gran momento es indiscutible no bueno Ignacio se nos han quedado sin sin sonido Ignacio nos escuchas perdón cerrado les decía que hay industrias golpeadas eso no lo vamos a negar uno no puede tapar eso con las manos y decir que no ha habido industrias que les ha tocado moverse de textiles a confección de ropa médica de biometría de ingresos de edificios a identificación de estados febriles etcétera pero al final ustedes los emprendedores tienen esas condiciones de resiliencia perseverancia adaptación flexibilidad que nos hace diferentes hace un día un emprendedor en una charla me decía al final Ignacio si esta es dura es la más dura de todas el coronavirus pero en general nosotros sabemos lo que es pagar la nómina todos los meses lo que es inventarnos lo que es ver que un que llega debe ser enfrentarse a un inversionista nosotros sabemos perfectamente lo que es la certidumbre así que por favor no olvidemos que el mundo es certidumbre pero la certidumbre se logra con buenos seres humanos con competencias humanísticas con tecnología y con disposición a construir un nuevo futuro de nuevo muchas gracias por la invitación y a mis campos sigamos siempre disfrutando de este gran lugar que es Campus Party gracias Ignacio una información súper valiosa te cuento que también soy profesor de innovación y de emprendimiento por tanto esto cae súper bien muy bacano gracias muy amado listos bueno vamos a estar con un pequeño video y vamos a darle paso también a Oscar entonces Ignacio muchas gracias por todo gracias vamos a darle paso a un pequeño video y también a Oscar vale de verdad que es muy importante ¿qué tal Giovanni? ¿cómo vas? gracias Oscar muy importante Ignacio bienvenido Oscar claro que sí gracias a Ignacio y gracias a Impulsa por ser el aliado principal de este escenario Work Life muchísimas gracias ya venimos con nuestra siguiente invitada nuestros siguientes invitados mencionaste un video claro que sí uno de los aliados también de este espacio de Work Life es Apps.co y como estamos en convocatorias también queremos pasarle a ustedes qué es Apps.co y cómo pueden darse a conocer con ellos así que por favor muchísimas gracias y ya regresamos con ustedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.